Hemos vuelto de publicidad y continuamos. Y nos hemos quedado con un dato que nos ha dejado los pelos como escarpias. Que prácticamente el 100% de ese dato no lo teníamos, esto es una novedad, el 100% de los nuevos votantes votaran en estas elecciones. Estamos hablando de una extensión ridícula, mínima. Algo que también hay que investigar, que hay que estudiar, porque vamos, o sea, esto no se lo cree el tonto del pueblo, se lo cree. Es que la bola es tan grande para tragársela, que hay que tener mucho estómago. Y además mucho estómago agradecido para decir que todo está perfectamente. Vamos a continuar con todo esto porque quiero hablar del voto por correo. Y miren lo que decía en su momento el señor Paco Vázquez. Hablaba directamente que iba a haber un puchedazo, el 23J, y lo argumentaba de la siguiente forma. Vamos a escucharlo. No vendamos la piel del oso antes de cazarla. Yo que soy persona prudente y ya con cierta veteranía, ayer me fui a correos. Y fui a pedir el voto por... no para hacerlo, sino para saber. Claro, el voto por correo tú haces, tienes que rellenar un papel, que no es muy sencillo, pero después te envían las papeletas entre el 3 y el 18 de julio. Tú recibes en el domicilio que indiques las papeletas para emitir tu voto, que lo emites a continuación. ¿Quiere decir eso de que habrá mucha gente que a partir del 15 de julio, bueno, pues estarán fuera de su casa? No recibirán los sobres. No sé si me explico. Sí, sí. Porque hay entre 3 y 4 millones de españoles que están en movimiento. Aparte que yo, claro, siempre tengo esa preocupación de decir, bueno, y desde el 18 al 23, ¿dónde se guardan esas papeletas? ¿Quién controla la vigilancia de esas papeletas? ¿Dónde se depositan? Yo creo que la Junta Electoral Central está obligada, ¿verdad?, a intervenir desde este momento y a establecer una serie de pautas y de normas que permitan, por ejemplo, que mi nieto Luis, que se va a hacer el interraír y se marche el día 14, pues que a lo mejor la papeleta, haciendo el voto por correo, le llegue el 15, el 16, el 17, el 18 y, por ejemplo, no pueda votar, por ponerles a ustedes un ejemplo. Porque este no da puntada sin hila, ¿eh? Las elecciones estaban planificadas. Había cuatro escenarios los que tenía él previstos. Y entonces, en ese escenario de la derrota que ha tenido, por cierto, parece que nadie, que ya la hemos olvidado, el voto que ha tenido la ciudadanía, que hay que repetirlo y reiterarlo, en ese caso convoco elecciones inmediatamente. Convoco elecciones sin comunicarse al gobierno ni comunicarse a mi partido, se lo comunico al rey porque no me queda maravilloso. Bien, convoco elecciones. Y las fijo el 23 de julio. Y es tan osado que dice, me van a acusar de pucherazo le torapos. Claro, usted intenta un pucherazo con la fecha. El Puente de Santiago, tres millones de españoles. Como ustedes comprenderán, por mucho voto de correo que haya, los tres millones de votantes que van a estar en esos días circulando, no van a votar todos por correo. Pues aquí hablaba ya directamente el que era exalcalde socialista de La Coruña y embajador en el Vaticano, hablaba de pucherazo. Esto lo decía con todas las palabras. Pero claro, hablábamos primero que para un buen puchero se necesita controlar el CIS, para primero ir condicionando la opinión pública. Luego se necesita controlar correos. Y claro, la seguridad del voto por correo ha sido vergonzosa. ¿Por qué? Porque cualquiera podría haber entrado y haber cambiado los votos. Dirán ustedes, no hombre, ¿cómo va a pasar eso? Ya le enseñamos las imágenes. Pero ¿quieren que se la enseñemos de nuevo? Vamos a ver cómo un señor, un guardia de seguridad, controlaba un centro logístico de voto por correo en Madrid. Ahí podía haber entrado cualquiera, simplemente cuando se hubiera ido al baño a hacer sus necesidades. Vamos a ver el vídeo que hicieron los compañeros de CoiDiario. Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, quería ver un poco el tema del voto por correo, no sé si se puede visitar o no. Simplemente la idea que soy periodista, me ha enviado un poco a ver un poco de la misma referencia del voto por correo, que está tan muy moda. Es aquí donde están los votos por correo, no me diría, espero. Pues ahí lo tenemos. O sea, la custodia del voto por correo era nula o casi nula. Pero luego también nos sorprendimos con otro vídeo que sacaron los compañeros de No te engañen en YouTube, pero que son imágenes también que se publicaron en la televisión vasca, como trasladaban el voto por correo. Vean ustedes las medidas de seguridad. Había coches de policía, coches de la Guardia Civil, los mosos, los geos, el ejército custodiando el voto por correo. Lo van a ver en estas imágenes. Así se movían las papeletas, abiertas en cajas donde cualquier podría manipularlas. El voto por correo debería estar precintado y custodiado por un organismo externo y neutral. No ha sido así en absoluto. Esta era la forma. Dígame que no podría generar sospechas y que no invita a la reflexión. Este descontrol se presta a irregularidades. Cualquiera podría cambiar votos. Tiene más control y seguridad un paquete de Amazon que los votos por correo. Recuerden que ninguna encuestadora daba estos resultados. Pues ahí lo tenemos. Pues para hablar de estos temas está al otro lado de Sky, don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Don Roberto, ¿usted cree que hubo, digamos, fallas en la custodia del voto por correo y que esto podría haber provocado que se hubiera habido un puchero en el 23J? Bueno, vamos a ver. Yo creo que tenemos que dejarnos de hacer hipótesis sobre temas que son obvios. Lo que tenemos que ir es a pruebas jurídicamente válidas que podrían invalidar las elecciones sin más que una condición. Que o bien el PP o bien Vox presentaran estos hechos que les voy a comentar, que esto no son cuestiones de menor cuantía, sino cuestiones que demuestran per se cada una de las tres cosas que les voy a decir, que ha habido un pucherazo gigantesco. Esto no debe caber la menor duda. Pero para ello, lo primero que no se ha dado, la primera condición sine qua non, es que se denunciara por parte del PP o por parte de Vox los hechos que voy a comentar, que según me explica uno de los mejores juristas de este país, serían más que suficientes para invalidar las elecciones. ¿Por qué el señor Feijóo o por qué el señor Abascal, que parece haber enloquecido últimamente, no lo han hecho? No tengo ni la menor idea. Pero vamos a dejarnos de anécdotas que hay millones. Porque si nos vamos a la anécdota... Bueno, pues vaya al grano, don Roberto. Pues vaya al grano. Recúbranos la luz. Vamos a la anécdota, caemos en un montón de cosas que no demuestran nada per se. Pero las que yo les voy a decir lo demuestran per se. La primera, según este jurista, que invalidaría las elecciones. Señor Feijóo y señora Abascal, a ver si toman nota ustedes del tema. Porque lo primero es que ustedes lo denuncien. ¿Y qué tienen para denunciarlo que las invalidaría? Lo primero, las diferentes situaciones que se ha dado en el Senado y en el Congreso. Como saben todos nuestros oyentes, la gente que va a votar deposita dos papeletas, una blanca para el Congreso y otra de color un poco más marroncillo claro para el Senado. Desde un punto de vista matemático, desde un punto de vista estadístico, es imposible, imposible que, teniendo en cuenta que estas dos papeletas van dirigidas, o sea, han sido depositadas por las mismas personas, las que depositaron las blancas, depositaron también la que no era blanca. Bien. Entonces, es imposible, imposible, y eso lo puede demostrar matemáticamente. Aquí no estamos hablando de un vídeo, de que si fulano, de que si mengano. No, matemáticamente. Bueno, eso ya lo hemos sacado en el programa, don Roberto. En el Senado, el PP saca una ventaja de 47 escaños y en el Congreso solo de 12. Esto, señoras y señores, es imposible. Para aquellas personas que conozcan un poco más el sistema, me podrían decir, hombre, señor Centeno, es que la manera de contabilizar los Senado y Congreso no son iguales. Efectivamente, porque en el Congreso entra la ley, pero para estos señores que conocen más o menos el tema, les digo que el tema está muy estudiado. Y, teniendo en cuenta la diferencia de MED de contabilización entre Senado y Congreso, lo máximo que se podría llegar es a una diferencia de 10 escaños. Así que, por favor, no me digan ustedes que son diferentes, porque efectivamente pueden ser diferentes y le pueden dar ustedes, si quieren, 10 más al partido que más le guste. Con esto, solo con esto, señor Abascal y señor Feijó podrían invalidar las selecciones. ¿Por qué no lo hacen ustedes? Bueno, eso es otra historia. Segunda historia, que también es suficiente y no basta y basta con ella, bueno, ya basta con la que les he dicho, pero basta con ella. Andalucía, el gran granero hoy de votantes del Partido Popular. Hace un año arrieron literalmente al Partido Socialista. Después de 40 años que manda narices, el Partido Socialista estuvo mandando a Andalucía más poco que Franco y eso que Franco había ganado una guerra civil. Bueno, esto vuelven a hacerse las elecciones un año después y ¿qué tenemos? Primero, el señor presidente, bueno, sí, presidente del gobierno hasta este momento y por ahí con toda seguridad dentro de siete días. el señor Sánchez no fue ni una sola vez a Andalucía ni un miting ni nada de nada ni nada y no les prometió a los andaluces nada como los 147.000 millones que les va a tener que dar a los terroristas, criminales, golpistas y los traidores, siempre traidores y enemigos de España del partido del PNV. Bien, ¿qué pasa? Bien, como ya han pedido las elecciones hace un año, todo el sistema de, digamos, de captación de voto mantelado. Es decir, que en comparación con el voto de hace un año, el sistema de captación de voto estaba casi desmantelado y el señor presidente decidió que no tenía ningún motivo para ir a Andalucía. Bien, ¿y qué pasó? Pues que, señoras y señores, PSOE ha sacado en estas elecciones un 65% más de voto que el Partido Popular. Entenderán ustedes que esto es matemáticamente imposible y cualquiera puede demostrarlo ante un juez si hace falta ante la Comisión de Derechos Humanos o ante los jueces de Estrasburgo, el Tribunal de Estrasburgo. Lo pueden demostrar. Si no lo hacen, pues, ¿qué quiere que les diga? O sea, por muchos vídeos que pongan ustedes, por mucho que digan de qué correos, de qué tal, que por supuesto, porque todo esto se ha hecho a través de correos, a través del CIS y a través de INDRA. Bien, esto es suficiente, señor Feijó, y esto es suficiente, señora Bascal, que ha enloquecido usted recientemente, para invalidar las elecciones. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, ustedes sabrán. Desde luego, en su caso, señora Bascal, usted ha apañado, porque después del giro que ha pegado y los que han tomado el control de Vox, usted no tiene ninguna posibilidad, bueno, tampoco la tiene Feijó, dicho, se ha entreparecido por otra no es que no voy a entrar. Tercera y última, que es suficiente, Madrid. En Madrid ha sido antes, porque ha sido hace cuatro meses. Dos meses. ¿Eh? En dos meses. Dos meses, bueno, mejor me lo pone, mejor me lo pone. Dos meses, pero vamos, daría igual que fueran cuatro. Dos meses. En dos meses de barrer con mayoría absoluta Isabel Díaz Ayuso al momento actual, el Partido Socialista, que quedó absolutamente casi barrido del mapa, ha ganado, ha incrementado su voto en un 63%, de cuatrocientos cuarenta y tantos mil a un millón, nuevecientos noventa y nueve mil. Pueden ustedes decir, ¿eh? Como, pueden ustedes decir, hombre, es que Isabel Díaz Ayuso es Isabel Díaz Ayuso y el señor Feijó, pues, es otra cosa muy diferente. Pero, mire, por mucho que le pongan ustedes ahí que Isabel, que sin lugar a dudas, si se hubiera presentado ahora, hubiera barrido y hubiera ganado las elecciones, y no estaríamos ahora hablando de esto, ¿eh? Porque, de todas razones, ella no hubiera dejado el correo si el CIS y Indra hubieran llegado a donde han llegado. Esto es imposible. Por lo tanto, señor Feijó y señor Abascal, porque todo pasa por el señor Feijó y el señor Abascal. Lo que iban a hacer, lo que iba a hacer el señor Sánchez lo sabíamos todos y lo hemos denunciado por arriba, por abajo y por el revés. Y además, es que no se han ocultado, no les ha dado lo mismo. A Sánchez le ha dado lo mismo colocar en el Parlamento a la mujer del presidente de Correos, que es amigo suyo. O sea, que les da igual. O sea, a los españoles les damos lo mismo. O mejor dicho, le dan lo mismo el señor Feijó que considera que no es enemigo suyo y efectivamente no lo es, porque el señor Feijó usted jamás será presidente de este país y si no el tiempo. Porque hay gente ahora mismo que todavía está pensando y termino, que el PNV les pueda apoyar. Pero ¿cómo les va a apoyar el PNV si el PNV son enemigos de España de siempre y odian a España ferozmente y lo que quieren es la destrucción de España en la guerra civil? Roberto, céntrese que estamos con especial... Bueno, me entiendo, que le quiero decir que para aquellos que piensen que a lo mejor el PNV cambia de opinión que se lo hagan mirar y nada más. Bueno, con estos temas que les he dicho... Con esos tres puntos ¿usted cree que se tenía que haber invalidado la selección? No creo porque yo no soy jurista pero uno de los mejores juristas de España si no el mejor... Le ha dicho que tenían que haber actuado básicamente. Que tenían que haber actuado y que con esto invalidarían las elecciones. No solo haber actuado que eso es obvio. Pues queda queda muy claro don Roberto. Reciba como siempre un gran abrazo y cuídese mucho. Venga, a vosotros. Adiós. Aquí don Roberto ha hecho digamos un resumen de todo. Estamos hablando de que estadísticamente es imposible lo que ya hemos visto, la diferencia entre el Congreso y el Senado, que estadísticamente, sociológicamente es imposible que el Partido Socialista saque un 65% más de los votos que sacó en las elecciones andaluzas, que saca un 60% más de votos que las que sacó en las elecciones autonómicas en Madrid y ahora en las generales. Esto es evidente, ¿no? O sea, como expertos que sois y usted como perito informático, estos cambios tan bruscos no se producen en dos meses. Pues lo que estamos hablando es que realmente los nuevos votantes también casi todos no solamente no se han abstenido. Ahora lo veremos los nuevos votantes. Claro, que además han votado también, coincide con ese creciente número de votos y lo que pasa, lo que dice el señor Centeno, estoy completamente de acuerdo, nosotros estamos solos en este tema, o sea, la clase política ni PP ni Vox están interesados en el tema de la integridad electoral y lógicamente si alguien te está metiendo mano en la cartera y otro te lo está diciendo y tú dices no, 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 pues no lo voy a denunciar o no lo voy a denunciar, siempre te van a seguir metiendo mano en la cartera hasta que tú realmente no denuncies que te están metiendo mano en la cartera siempre lo van a seguir haciendo. ¿Y por qué estamos en este escenario? Pues precisamente por eso, porque hay una pasividad y parecería que como un conformismo con las cifras y realmente aquí sí que el pueblo español ha dado un paso adelante. Amigos, vamos a ver lo que decía Sánchez por un lado, lo hemos visto casi al principio, decía que le van a acusar de dar un pucherazo, o sea, ya se puso la tirita antes de la ira, escúchenle. Hablarán de pucherazo, lo harán unos y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Y luego también fue adelantando ya mensajitos como sabía que algo que iba a pasar, dice Sánchez en este vídeo que de una vez reivindicó su carrera para defender que puede ganar las elecciones contra todo pronóstico, o sea, no había, bueno, de hecho no ha ganado las elecciones, pero sí las ha dejado de tal forma que puede crear un gobierno Frankenstein. Pero no había ninguna sola encuesta salvo las de Tezanos que ha acertado prácticamente al 100% en el número de votos, el porcentaje de votos que iba a alcanzar el Partido Socialista, no había ninguna sola encuesta que le diera ni una sola posibilidad, pero él ya adelantaba de que iba a ganar bajo todo pronóstico. Ya lo hemos tenido fácil, siempre hemos tenido que luchar contra todo pronóstico, nosotros también, mi historia también al frente del secretario general del Partido Socialista es esa. Nosotros ganamos unas primarias en dos ocasiones contra todo pronóstico. Nosotros ganamos una moción de censura para expulsar la corrupción del Gobierno de España contra todo pronóstico. Nosotros ganamos dos elecciones en 2019 contra todo pronóstico para que hubiera un Gobierno de progreso en España durante estos últimos cinco años. Así que, ¿sabéis lo que va a pasar el 23 de julio? Que vamos a ganar las elecciones contra todo pronóstico. Las vamos a volver a ganar. Pues amigos, ahí tenemos lo que decía Pedro Sánchez, dice que había ganado las primarias contra todo pronóstico, claro, haciendo un pucherazo que le pillaron a manos llenas metiéndolo votos en las urnas. Y ya, en su momento del 2019, ya hubo serias sospechas sobre esto, por cierto, que también acertó Tezano, es curioso. Y ahora, claro, dijo que iba a ganar las elecciones contra todo pronóstico. No las ha ganado, pero podrá gobernar contra todo pronóstico, que es lo que estamos hoy debatiendo. Hablabas, María José, de que aquí hay un aspecto psicológico brutal en todo, cómo van marcando los tiempos, cómo van organizando todo, desde el primer punto hasta el último en la cara de la oposición y la oposición y la oposición ni está ni se le espera en esta batalla y solo dejan a un pequeño grupo de resistencia, digamos, cívica, que dice, oiga, que esto es una tomadura de pelo, que esto es una bola, que esta bola que se la coman ellos, pero nosotros no. Claro, bueno, refiriendo nuevamente a esto que a mí tanto me gusta, que es el comportamiento humano y el hilo de este comentario tan interesante que estaba haciendo Gabriel al hilo del vídeo que estábamos viendo en el que tú decías que Pedro Sánchez se ponía la tirita antes de hacerse la herida. ¿Me vas a perdonar? Voy a discrepar contigo. Creo que no se ponía la tirita antes de hacerse la herida. Era una provocación absoluta. Cuando alguien se pone la tirita en el fondo tiene algo de miedo, de humildad, ¿verdad? Pero él lo que está haciendo es provocar algunos desde luego podemos pensar que teniendo naturalmente el as debajo de la manga o no, porque aquí lo dije hace pocas fechas, a mí me parece que psicológicamente Pedro Sánchez tiene algo perverso, tiene una mente absolutamente perversa que hay que temer porque verdaderamente es capaz de conseguir logros contra todo pronóstico y además jugando siempre a saltar un poco más allá porque es un narcisista extraordinario. Pero también al hilo del interesante comentario de Gabriel cuando decía claro, pero es que las encuestas como tú bien has explicado en este programa y en tantos otros diseccionadas todas las encuestas naturalmente apuntaban al Partido Popular y además con una mayoría de largo. Pues fíjate que hay el comportamiento de Feijóo también de manera perversa si imaginamos que todo esto es una trama es muy bien tenemos encuestas que te van a hacer creer efectivamente que lo tienes todo ganado quiero recordar el debate a cuatro al que Feijóo no aparece y que naturalmente esto primero quizás lo puede hacer porque va sobrado pero que la interpretación de los votantes también pueden tomarlo como una falta de respeto o elevarse en conclusiones que le hacen al final no voy a decir que pierde las elecciones por un debate a cuatro que no va a lo mejor pierde las elecciones porque ha vendido la piel del oso antes de cazarlo tú mismo decías que estaba repartiendo ministerios no tiene sentido esa última semana yo creo que va a quedar en los anales de la política porque nunca he visto un político como con experiencia que tiene Feijóo hacer una campaña tan mala recordemos patinó con el tema de las pensiones del PP criticó el maquillaje de Yolanda Díaz que eso jamás había hecho confundió Huelva en el Mediterráneo se ausentó de ese debate es decir son cuatro fallos gravísimos que creo que una persona con la experiencia que tiene ese último debate creo que finalmente fue la gota que derramó el vaso que no se entiende por otra parte efectivamente en un hombre desde luego que ha ganado y por mayoría en Galicia tiene una enorme experiencia y parece mentira que se haya compartido en algunas ocasiones como un patán no lo entiendo te voy a hacer una pregunta para José a ver te voy a lanzar un órdago ¿no crees que eso a lo mejor pudiera haber hecho aposta? es decir a lo mejor no le daba vértigo eso de llegar a una mayoría y tener que pactar con Vox y a lo mejor ha dicho ostras esto me da mucho vértigo voy a quedarme muy cerquita a la mayoría pacto con el PSOE una abstención y tal y cual ¿no crees que pudiera gastar eso? porque es muy raro lo que ha pasado en esa última semana bueno es tremendamente interesante este aspecto que planteas y además creo que es muy interesante también para los telespectadores creo que es tener esto es de un gran estratega y yo no creo que los políticos lo sean tanto pues amigos la verdad que en todo esto que hemos visto hemos ido analizando en este caso el primer bloque las encuestas ahora el voto por correo y después de las elecciones vimos esa encuesta del señor Tezanos que hablaba de que un 51% del voto por correo había sido para PSOE y Sumar mientras que un 34% había sido para el Partido Popular y Vox hemos visto las fallas de seguridad que había en correos es evidente hemos visto los resultados tan dispares en el Congreso y en el Senado hemos visto que en comunidades como Madrid y Valencia hubo una recuperación de voto por parte del Partido Socialista que es sociológicamente imposible y claro lo que ya nos resultó prácticamente imposible es los datos que nos daba Tezanos porque parecía prácticamente que se estaba recochinando o riéndose del resto de los españoles con esa encuesta que decía lo siguiente que el partido el porcentaje de voto por correo había sido mayoritariamente para las izquierdas ¿Cómo habían quedado los resultados en urna? En los resultados en urna el Partido Popular más Vox habían obtenido un 45,44% del voto el Partido Socialista más Sumar habían obtenido un 44,01% del voto el de la diferencia había sido de 1,43 estos son los resultados que habían habido en las elecciones del 23J pero sin embargo según el señor Tezanos en la encuesta que hace ¿Cuál es el resultado en el voto por correo? Atención a esto que es muy sorprendente según Tezanos hubo un total de 2.460.000 votos por correo y un 34% de ese voto por correo se lo quedó el Partido Popular y Vox o sea un total de unos casi 800,400.000 votos por correo 84.000 votos por correo aproximadamente el Partido Socialista más sumar habría tenido el 51% del voto por correo y un total casi de 1.200.000 votos por correo la diferencia habría sido del 17% y esto de nuevo no cuadra ¿por qué no cuadra? porque en todas las elecciones quien ganaba el voto en todas las elecciones ganaba el voto por correo en estas no solo no es que no gane el Partido Popular y Vox el voto por correo sino que según Tezanos en su encuesta hay una diferencia del 17% entonces claro después de todas las sospechas que vamos hablando pues mucha gente habla que hay un puchero híbrido que entra por correos y luego se remata por Indra y para hablar de este tema pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Javier Gaule buenas noches ¿cómo está usted? ¿qué tal? muy buenas noches ¿cómo estáis? aquí con mucho frío mucho frío hoy 40 grados en casita madre mía del amor hermoso hombre espero que su casa no haga 40 grados casi yo que me he maquillado y por eso no se nota según las encuestas del señor Tezanos hubo un diferencial de 17% entre las izquierdas y las derechas en el voto por correo usted que es un asesor político de mucha reputación ¿cree que esto es viable? o sea que que esta salida de todas las estadísticas romper todas las estadísticas como se rompieron ¿es posible? a ver una cosa es posible y otra cosa es probable son dos cosas diferentes todo es posible que el PSOE saque el 100% del voto por correo es posible ¿es probable? no que el PP saque el 100% que Vox saque el 100% es posible ¿es probable? no la probabilidad va en función de muchas variables una de ellas es el tamaño del universo si yo lanzo una moneda dos veces la probabilidad de que caiga cara o sello 50% pero si yo voy lanzando y lanzando y lanzando hasta que llegue un millón de veces casi seguro que la mitad van a ser de un lado y la mitad del otro por estadística y por probabilidades en este caso la probabilidad de que eso ocurra de lo que nos dijo nuestro gran amigo tesanos ocurra es menor que sencillamente se traspolen los resultados del voto en urna en el voto por correo ahora como yo he dicho en tu programa muchísimas veces y de lo cual me ratifico es cuestión de fe el que tenga fe creerá que todo estuvo bien y el que no tenga fe no lo creerá ¿por qué? porque no hay forma de terminarlo puede haber indicios pero pruebas ninguna tampoco ningún partido político que es el único ente que puede reclamar todo esto ha actuado sobre todo los que se puedan sentir perjudicados que en este caso sería el PP y Vox ¿no? sencillamente siguiendo la tendencia siguiendo lo que los datos podrían dar y lo que uno puede vamos a decir precalcular ¿no? calcular previamente al resultado final si ellos no reclaman y ellos tienen bastante gente muy preparada mucho más que yo muchísimo más que yo pues yo solo tengo que decir que la probabilidad se cumplió pero en una proporción menor a lo que era más probable pero don Javier por ejemplo en Venezuela la oposición tampoco reclamaba cuando Chávez le está dando un pucherazo o sea es que eso tampoco digamos es un argumento porque claro aquí lo que estamos viendo son datos que no son ni medio normales o sea que se sale totalmente de la normalidad es un dato tras otro tras otro tras otro tras otro hasta luego ya daremos pruebas contundentes por ejemplo que ha habido escrutinio pero por ejemplo ahora estamos con este tema no no claro pero es que a ver yo no en ningún momento yo intento justificar nada lo único es que digo que si los que pueden reclamar no reclaman de hecho yo antes de entrar aquí al programa revisé todos los periódicos que leo todos los días que son desde la izquierda más izquierda hasta la derecha más derecha pasando por todo el rango y ninguno dice absolutamente nada de esto he visto las páginas web de los partidos políticos ninguno habla absolutamente nada de esto entonces llego a la conclusión de que la gente ha normalizado el hecho de que la estadística no funcionó en este caso quiero decir la teoría de probabilidades que en realidad son porcentajes de probabilidades de cosas pues no funcionó pero eso está bien para ellos para ellos nosotros que más o menos leemos números de vez en cuando pues a ver no es que no cuadren es que ha ocurrido algo que era mucho menos probable que es lo que pasa que cuando son millones la probabilidad por lo general se cumple por eso yo decía si yo lanzo una moneda 10 millones de veces lo más seguro es que haya mitad de un lado y mitad del otro si la lanzo dos veces posiblemente caiga dos veces cara pero un millón de veces 10 millones de veces por probabilidades va a ir cada vez más exacta la predicción entonces en este caso que son millones pues debería ser muy exacta pero no lo ha sido ¿se puede asegurar con esto que ha ocurrido algo? no tiene que haber una prueba de a ver ya hemos hablado de que hubo una falta o ruptura de la custodia ¿no? como cuando la cadena del frío de la carne se rompe y esa carne tiene dudosa composición pues lo mismo cuando se rompe la cadena de custodia de un voto desde que la persona no solo por correo aquí en España sino que votó en Brasil o votó en cualquier sitio aquí de España y dio ese voto en correos y que ese voto al final haya contado esa cadena de custodia no estamos plenamente confiados perdón confiados no confirmados de que se mantuvo y sino que es una cuestión de fe pues lamentablemente lo único que puedo decir es que si los partidos que se sienten agraviados no actúan no hay absolutamente nada que hacer a menos que se les muestre pero mira aquí está este sobre lo han cambiado mira aquí está el señor sacando un sobre y metiendo otro esa es mi opinión ahora si te metes a estudiar matemáticamente esto ha ocurrido algo poco probable posible sí poco probable poco probable exactamente esto es como que te puede caer un rayo sí pero es poco probable se puede tocar la lotería sí es poco muy poco probable pero a alguien siempre le toca para que te toque la lotería tienes que echar ¿no? sí tienes que jugar si no no te toca a Sánchez le ha tocado la lotería encima sin echar bueno ahí hay a ver es como cuando hay cuando la cosa es cuestión de fe si yo creo que hubo manipulación pues conseguiré algo y eso puede para mí significar manipulación si yo estoy por fe creyendo que no hubo absolutamente nada que todo es limpio que el sistema es el perfecto el mejor del mundo pues todo lo que me digan va a ser bueno sí pero el señor que cuidaba los votos era un señor honrado como te digo lo malo es que sea una cuestión de fe y que no sé porque si es una cuestión de fe dejemos el dinero en el banco y la puerta abierta porque tenemos fe de que nadie va a hacer nada entonces claro qué malo y qué desconfianza puede crear el hecho de que esto sea por fe de que el gobierno de un país que representa casi 50 millones de habitantes cientos de miles de millones de euros esté en manos de gente a la cual le tenemos que tener fe solamente fe exactamente don Javier muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial que buena tertuliana tienes por ahí cerca que nos conocemos de hace tiempo tenemos tenemos los mejores tertulianos sin duda alguna y Gabriel pues son de los mejores yo es que no estoy viendo pero la escuché y reconoce quién es un fuerte abrazo don Javier cuídese mucho hasta luego chao y amigos nos vamos un minuto un solo anuncio de publicidad y volvemos muy rápido una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es